Y seguimos con el ritmo, invadiendo de puro amor tu corazón Los super, super, lobos del sur Amor no te vayas, jamás de mi vida, te llevo tan dentro que sin ti no se que va a pasar Amor no te vayas, dejando una herida, que tu sentimiento para mi no se que va a cambiar Nadie, nadie te quiere como yo, nadie puede besarte a mi manera Nadie puede enseñarte cosas nuevas, porque todo lo que hicimos ya pasó Nadie, nadie te quiere como yo, nadie, nadie puede besarte a mi manera Nadie puede enseñarte cosas nuevas, dentro del sentimiento dile no Y ahora si que no hay nadie mi amor, nadie en mi corazón, solo tu, solo tu Eso, así, 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 los lobos del sur Amor no te vayas, jamás de mi vida, te llevo tan dentro que sin ti no se que va a pasar Amor no te vayas, dejando una herida, que tu sentimiento para mi no se que va a cambiar Nadie, nadie, nadie te quiere como yo, nadie, nadie puede besarte a mi manera Nadie puede enseñarte cosas nuevas, porque todo lo que hicimos ya pasó Nadie, nadie te quiere como yo, nadie, nadie puede besarte a mi manera Nadie puede enseñarte cosas nuevas, porque todo lo que hicimos ya pasó Nadie, nadie te quiere como yo, nadie, nadie puede besarte a mi manera Nadie, nadie puede enseñarte cosas nuevas, porque todo lo que hicimos ya pasó Nadie, nadie te quiere como yo, nadie, nadie, nadie puede enseñarte cosas nuevas Nadie puede entender que tu me llevas, dentro del sentimiento dile no Nadie, 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 ¡Gracias!